Señor Cristóbal, y eso cuando dicen de cubicar, ¿me podría dibujar qué es cubicar y cómo se cubica aquí en Córdoba? Bueno, aquí por lo menos se hace... Pasa otra hoja, no hay problema. Cuando... Hay una arrancada, esta no te está asustada. Una aquí, por lo menos así. Así, por lo menos esta aquí tiene esto aquí así. Ya. Entonces esta viene aquí. Acá abajo así. Aquí queda así. Entonces para uno ubicar esta tierra para que le dé... Aquí tiene 100 metros. Tiene 150 metros. Coloque el... Es 150, vamos a ponerlo. 150 metros. Aquí tiene 50. Ya. Por aquí tiene... Por decir, 75. 75. Por acá tiene... Para que sea, tiene... No, aquí tiene 25. Es que... 25. Acá tiene 75. Entonces ahí lo va a ubicar uno para que le dé los 10.000 metros cúbicos. Que es la hectárea. O sea, aquí tiene 150.000 metros cúbicos. Acá tiene 50.000 metros cúbicos. Y ella tiene que tener 100 aquí, 100 acá. Entonces como aquí tiene 150, a estos 50 se le quitan, se le ponen acá. Quedaría de 100. Ya. Entonces ya acá tiene 75, por acá tiene 25. Entonces tenía que colocárselo igual para que dé el total de desmetraje en todos los lados. O sea, que reto de un lado y le coloco al otro. Es correcto. Ok, muchas gracias. Bueno, pues.